Un secreto a grito, alcalde, es un descaro y no es un misterio lo que pasó. Y yo solo espero que la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Personería avancen en las investigaciones. Las pruebas las tienen, los testigos los tienen. Ya como derrobaron el presupuesto participativo, o van a decir también que no. ¿Por qué están muertos del susto? ¿Por qué son ya demandando? ¿Por qué son amenazando? ¿Por qué son todo el día mandando derechos de petición? Dice que para conocer los testimonios y los testigos, no, pues sí, ni bobos que fuéramos que les vamos a entregar los testigos para que los maten. ¿Qué? ¿Les entregamos los testigos para que los intimiden o los maten? No, no, olvídense. Y nosotros aquí no le tenemos miedo a los corruptos. Hombre, no le he tenido miedo yo a los peores matones de Medellín. Ahora, para tenerle miedo a los corruptos, que también son relacionados con algunos matones, nosotros aquí no nos vamos a dejar y vamos a cuidar la ciudad. Y todo lo que tengamos que denunciar, lo vamos a seguir denunciando. A propósito, el gerente le dio una petición al presidente Gustavo Petro para una reunión.